Gracias, muy buenas noches. Al menos 14 cadáveres hallados en zona acomodada de la capital de Haití. Mientras tanto, Estados Unidos anunció un plan para evacuar a sus ciudadanos atrapados en esa nación. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. Las pandillas que controlan el 80% de Puerto Príncipe han atacado en las últimas horas Petiónville, una de las zonas más acomodadas de la capital, donde al menos 14 cadáveres aparecieron este lunes por la mañana en una avenida. Dos residentes locales dijeron por su parte que habían visto unos 10 cadáveres en el municipio, pero no pudieron precisar en qué circunstancias habían muerto. Estados Unidos organizará un vuelo charter para evacuar a sus ciudadanos de Haití, informó la Embajada de Washington tras semanas de violencia de bandas criminales en el país caribeño. El vuelo saldrá de Cabo Haitiano, la segunda mayor ciudad de Haití, ya que el aeropuerto de la capital, Puerto Príncipe, permanece cerrado. Estados Unidos expresó este lunes su esperanza de que el órgano de transición para dirigir Haití, anunciado en una reunión de crisis hace una semana, puede estar listo tan pronto como hoy. Tengo entendido que las partes interesadas de Haití están muy cerca de finalizar la composición y siguen en conversaciones activas con los líderes de la comunidad del Caribe en lo que se refiere a la composición del Consejo Presidencial de Transición, dijo el portavoz del Departamento de Estado. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben, celebró este lunes que su oficina haya aprobado 100.000 licencias de armas en poco más de cinco meses desde el mortífero ataque de Hamas el 7 de octubre. De hecho, de 299.354 solicitudes presentadas desde la guerra, más de 100.000 ciudadanos ya han recibido su aprobación para poder armarse, porque las armas salvan vidas, añadió Ben, según detallan medios locales. Al menos 13 mineros quedaron bloqueados este lunes tras un derrumbe de una mina en el norte de la región rusa Amur, en el lejano oriente de Rusia, según informaron los servicios de emergencias rusos. El incidente tuvo lugar en el combinado minero Pioner, ubicado en el distrito de Seysky, una de las mayores empresas extractoras de oro del país. Cientos de perros vestidos como humanos fueron llevados por sus dueños este domingo a una iglesia de Nicaragua para agradecer favores a San Lázaro en una tradición católica de hace más de un siglo. Los canes de distintas razas fueron presentados ante una imagen del santo, patrono de los pobres y enfermos, en uno de los costados del altar de la iglesia Santa María Magdalena, en el barrio indígena de Monimbó, de la ciudad de Masaya, unos 30 kilómetros al sureste de Managua. Entre olfateos y ladridos, los canes esperan su turno junto a sus dueños, ante la imagen del santo, adornado con flores y rodeado de velas. Es sorprendente y qué tan lejos puede llegar la creencia y la tradición de un lugar y cómo ésta puede sostener la esperanza de los deseos de una persona. Esto es insólito. Hasta aquí Las Internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN. ¡Gracias!